... ... ... ... Buenos días, hoy es 13 de febrero, Día Mundial de la Radio... ...y queremos unirnos a esta celebración desde ADEX en el aire... ...la Radio Digital Educativa del IES ADG en el sur de Tenerife... ...bajo el lema, Somos la Diversidad, Somos la Radio... ...hemos preparado un programa con variedad de temas y contenidos... ...en el que participarán alumnas y alumnos de diferentes niveles. Comenzamos el programa con un recital radiofónico. Desde la red Vivescan y el plan de comunicación lingüística... ...propusimos a los diferentes departamentos didácticos... ...una actividad de acción poética para el Día de la No Violencia y la Paz... ...escritura de AICUS, y hoy vienen a recitarlos sus propios autores. Los AICUS han sido escritos, además de en español, en inglés y francés... ...dos de las tres lenguas extranjeras que conforman la oferta idiomática del IES ADG. Presentamos a Claudia y Erika, alumnas de segundo A, autoras de los AICUS en español. Juntos la Paz formamos. Dame la mano, hermana de otra madre. El audio aumenta, la paz acaba. Es como ser nada. El audio aumenta, la paz acaba. Los autores de los AICUS en inglés, Fiona, Ches y Murat, alumnos de cuarto ESOB. In our boiling sea, filled with anger and turmoil, how can we find peace? From our hateful wars, made from unrest and conflict, where can we find peace? Constant search for peace. It helps the world go around. Try to find it now. Peace is like the sea. Everybody should be free. Come and fight for it. Get us out of chaos. You are the way of life we want. Please stay more time now. Don't be selfish, come. Change this pointless world we get. Peace, you're all I want. And now it's the turn of Oscar, Haitiana and Valentina. Alumnos de primero bachillerato, quienes han escrito sus AICUS en francés. La Paz. Ni la colore ni l'androïde se va changer ma façon de penser. La Paz. Nous devrions quitter la guerre et arrêter de discriminer pour pouvoir vivre en Paz. Un monde meilleur. Nous ne devons pas laisser mettre à God à personne par. Et dans d'autres sites, nous devons avoir plus d'empathie. Et laisser la discriminer pour pouvoir vivre en Paz. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Gracias. Damos paso al siguiente bloque temático, relacionado en este caso con la sostenibilidad y, en concreto, con el reciclaje de plástico. Os presentamos a dos alumnos de Primero ESOB, Jeremy y Victoria, quienes os van a informar de una iniciativa que se está desarrollando actualmente en el centro y de la que ellos forman parte. Buenos días. Somos Jeremy y Victoria, alumnos de Primero ESOB, participantes en el proyecto SOS Plástico. Confiamos en que ya hayan visto las cajas que hemos colocado en diferentes lugares del instituto. Laboratorio de Biología, Aula de Plástica, Aula de Proyectos y Zonas de Profesorado. Venimos a hablaros de la campaña en la que estamos participando. Si no escriben, no lo tires, del proyecto Árbol. Proyecto Árbol es una iniciativa puesta en marcha en el año 2015 por un grupo de estudiantes del Ciclo Informativo de Grado Superior Química Ambiental del IES Politécnico Las Palmas para colaborar con el programa creado por la Fundación Terracicle y BIC para la recuperación y reciclaje de elementos de escritura que han llegado a su final de su vida útil. La campaña consiste en la recogida de todos aquellos bolígrafos, subrayadores, rotuladores, correctores y demás instrumentos de escritura, hechos de plástico o metal que ya no tengan más utilidad. Todo el material que recojamos lo llevaremos al punto limpio de Armeñime y desde allí se envía a la recicladora más próxima en el archipiélago para su transformación de diferentes objetos de uso cotidiano como estuches, mochilas, peines y sillas. Esperamos que os animéis a participar. Entre todos podemos contribuir a mejor vida a nuestro planeta. Gracias a todos por escucharnos y hasta otra. Cerramos el programa de hoy con una entrevista realizada por el alumnado de Primero SOA. Hola, buenos días. Somos Amiraitais, alumnas de Primero SOA, participantes en el proyecto SOS Plástico. Hoy vamos a entrevistar a Víctor Moler Pérez, profesor de física y química y coordinador de Redecos. Hola, Víctor. Gracias por aceptar nuestra entrevista. Nos gustaría hacerte unas preguntas. Gracias a ustedes por invitarme, chicas. Para empezar, ¿puedes explicarnos qué es Redecos? Pues mira, sí. Redecos es una de las redes que tiene la Consejería de Educación. Entonces, entra dentro de lo que son redes de educación ambiental. Es decir, cómo crear conciencia y cómo educar a nuestros alumnos para fomentar actitudes que respeten el medio ambiente. Como saben ustedes, hay un problema medioambiental muy grave en la actualidad y, bueno, pues es necesario que las generaciones que tomarán el control y tomarán el mando en el futuro, que son ustedes, pues sepan enfrentarse a este problema y buscar soluciones. ¿Cuántos años llevas como coordinador de Redecos? Pues este es mi primer año. He empezado este año. He empezado un poquito perdido, la verdad, porque, bueno, siempre que empiezas a hacer algo nuevo, pues no sabes muy bien por dónde ir. Pero poco a poco vamos aprendiendo todo. ¿Qué objetivos tiene Redecos para la mejora del medio ambiente? Vale. Redecos no solamente actúa en un solo aspecto, ¿vale? Porque el problema es global y atañe a muchos, como digo, muchos aspectos diferentes. Entonces, en el caso de la actuación del IES-ADG en Redecos, bueno, una de las cosas más importantes es el tema de los residuos, sobre todo residuos plásticos. Y ya que, bueno, ustedes están en el tema este de SOS plásticos, pues bueno, creo que es muy pertinente. Y también en la utilización racional, digamos, de recursos. ¿Sabes lo que son recursos? Pues todo lo que utilizamos, como la energía, el agua, el papel, pues bueno, pues evitar malgastar este tipo de cosas. Y una cosa también bastante importante, que es el tema de la contaminación acústica, ¿vale? Que es una contaminación que no se ve, pero se oye. Y que creo que aquí en el instituto, no sé si ustedes están de acuerdo, pero creo que hay un problema bastante grave de contaminación acústica. Y eso, bueno, pues es un problema medioambiental y además que afecta a la salud de todos nosotros, no solamente de los profesores, que a lo mejor les decimos en todo momento, chicos, modernen el volumen, no griten tanto, pero también para ustedes. ¿Qué opinas sobre la cantidad de plástico que usamos en la vida diaria? ¿Crees que es excesiva? Excesiva, pero a tope. Vamos a ver. Hoy en día, tal y como vivimos, parece que es imposible no utilizar plástico. Donde quiera que vayas, todos los objetos son de plástico, además plástico de un solo uso. Es decir, hemos construido, yo qué sé, un vaso, una botella. Antiguamente una botella era un tesoro prácticamente, pero hoy en día tú tienes una botella y terminas de beber el agua y ¿qué haces con ella? La tiras a la papelera, ¿verdad? Entonces, la idea que nosotros tendríamos que fomentar es intentar no utilizar tantos residuos de plástico, tantos envases, tantas bolsas, tantas botellas, ¿vale? Intentar ser un poco más racionales con el uso. Pero sí es verdad que la cantidad que utilizamos es excesiva. Muy, muy, muy importante el problema. ¿Qué quieres promover en este instituto para disminuir el uso de plástico? Hemos leído en tu programación que tienes una propuesta para este trimestre. Sí, la propuesta para el trimestre era la adopción gradual de cantimploras para beber agua. ¿Vale? Hay que empezar por alguna parte porque es verdad que utilizamos, como comentábamos, muchos envases de plástico. Entonces, ustedes piensen una cosa. Si yo tengo sed y quiero beber agua, me compro una botella de agua en la cafetería o donde sea, o la traigo de la calle, y cuando termino yo de beber ese agua, pues la tiro a la papelera, ¿no? Y si lo cambiáramos por una cantimplora que la puedo reutilizar una y otra vez, una y otra vez, no tendría necesidad de estar utilizando tantas cantimploras, ¿no? Pues la iniciativa va un poco por ese lado. ¿Puedes explicar detalladamente tu idea de rellenar las cantimploras en la cafetería del instituto? Bueno, esto es un tema complicado, ¿vale? Porque uno tiene su idea, pero al final llevarla a la práctica, pues bueno, como implica también a la cafetería, implica a los demás, pues bueno, a veces es complicado. A ver, la idea que yo tenía era, bueno, pues que ustedes trajeran su cantimplora y poderla llenar a cambio de un módico precio en la cafetería con agua fresquita. El tema está que, bueno, no es tan sencillo y es verdad que, bueno, al escuchar también a la otra parte, pues te das cuenta de que hay ciertas complicaciones. Pero creo que igualmente es importante que ustedes vayan haciendo uso de esas cantimploras. Tráiganse el agua de casa, por ejemplo, puede ser una buena idea. Cantimplora, no sé, de medio litro, un poco más, de un litro incluso, ¿vale? Y hay algunas incluso que mantienen el agua fresquita toda la mañana, que no son tan caras. Bueno, pues puede ser una buena idea. La idea es que todos vayamos utilizando esas cantimploras para evitar utilizar el plástico de las botellas. ¿Crees que esa medida va a tener éxito entre el alumnado y el profesorado? Pues bueno, el planteamiento es que lo tenga, lo que pasa es que, bueno, habrá que verlo. Habrá que ver si vamos entrando por ahí, si todos hacemos el esfuerzo de irlo adaptando, si estas ideas llegan a donde tienen que llegar. Pero bueno, yo confío en que pueda hacerse, sí. Sabes que en la cafetería del instituto venden dulces envueltos en plástico. ¿Crees que se podrían vender de otra forma? Ahí ya me pillas, porque ya depende de quién sea el que le traiga los dulces a la cafetería. Es complicado. Es verdad que en algunos sitios, tú puedes tener alguna pastelería, una panadería, que te sirvan lo que se llama los dulces a granel, te lo traen en una caja. Y bueno, pues tú quieres un dulce, pues te lo doy en una servilletita y te lo vas comiendo. Claro, depende. Depende si puedes tener ese proveedor de dulces o tienes el tradicional de las herraduras. En cualquier caso, yo creo que el tema de los dulces, yo creo que se abusa bastante de los dulces, del azúcar y de todo esto. Igual alguna alternativa un poquito más saludable se puede traer desde casa. Fruta, por ejemplo, frutos secos, este tipo de cosas. A lo mejor cambiar un poco el chip. Sí. ¿Qué crees que debemos hacer para concienciar a los alumnos, a los profesores y a las familias para que reciclen y no tiren plásticos al suelo, al mar o a cualquier otro lugar inadecuado? Vale. Lo principal, desde mi punto de vista, es dar ejemplo. Eso siempre. Es decir, no puedes estar diciendo, no, no tires plásticos si eres tú quien tira plásticos. Eso es para empezar, pero creo que es importante que ustedes sean un poco la correa de transmisión de todas estas ideas y que vayan un poco siendo pesados en casa, diciendo, oye, pues si ven alguna actitud o que tiran plásticos, papeles o lo que fuera, algo que ustedes consideren que va contra el medioambiente, oye, pues díganlo. Mira, creo que, o en el instituto me han dicho que, yo qué sé, pues utilizar cantimploras es mejor que estar utilizando botellas una tras otra y tirándolas todas a la papelera. O, mira, porque has tirado esto a la calle, habiendo una papelera diez metros más allá, a veces son pequeños gestos que todos nosotros podemos hacer para mejorar las cosas. Gracias por participar en esta entrevista y que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes, chicas. Ha sido un placer. Nos despedimos por hoy, no sin antes agradecer la participación del alumnado y del profesorado que ha contribuido a que este programa haya podido realizarse. Gracias a Claudia y Erika, Fiona, Ches y Murat, Oscar, Haitiano y Valentina por sus poemas, a Victoria y a Jeremy por recordarnos la campaña de recogida de útiles de escritura organizada desde el proyecto SOS Plástico, de primero SOS A y B, y a Samira y Tais por la entrevista. Agradecemos a Víctor Morel, profesor de física y química y coordinador de DECO, su participación en el programa de hoy. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en ADEX en el aire, la radio digital educativa del IES ADG. ¡Gracias! ¡Gracias!